¡Muy buenas a todos y bienvenidos a... Hoy estamos otra vez en Gauntlet Parkour Vamos a acabar con estos coloritos Vamos a ver que tal se nos da esta vez Porque la primera parte Se nos dio bastante bien, salvo el color azul Que es un sida, es un maldito sida Así que nada chicos, ya sabéis que si os gusta Vuestro ley me ayuda mucho, sobre todo en este tipo De cosas que es de parkour y tal, que ya sé que nos gusta A todo el mundo, así que por lo menos Que a los que os guste, de verdad Dale like, dale like Así que nada, vamos allá y bueno, a ver lo que tal A ver que tal se da el color rojo, sobre todo, vale A ver, vamos a ver, que nos espera Trepidante en este maldito color rojo Va, eh Es super trepidante sobre todo cuando te mueres Oh, que me estás contando chaval No O sea, me estás diciendo Que desaparecen los bloques En serio Que fuerte chaval O sea, esto Yo creo que nunca lo he visto así tal cual Bueno, sí Mentira, mentira Una vez sí que lo vi en un parkour Pero no era tan exagerado como esto Era de otra forma Ni siquiera había como Coloritos Ni historias así Que se quedan flotando No, tu madre Tu madre, tu madre Y de vuelta 27 veces Vale, a ver Vamos a ver Este Ahora tengo que ir aquí Ahora salto aquí Pero Vamos a ver Partiendo de la base De que si no salto Me muero Pues claro Vale Ahora Ahora Pero, pero, pero ¿Por qué no salta bien? O sea, he retrasado Vale Uh Casi me muero Porque salté demasiado Tarde Ay Ay No Los nervios, tío No sé qué me ha pasado Vale Ahí está Perfecto 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 Bien Pero, pero Vamos a ver O sea, es que Desaparece de una forma Tan rara a veces Que parece que Que no te vas a caer Pero sí Te caes Joder La madre que te parió Vamos a ver Vamos a esperar a que este se quite Vale, bien Ahí está Ahí está Ahí Uh Uh No sé qué ha pasado Joder Pero qué coño Ha pasado ahí, tío Vamos a ver Otra vez Otra Pero, what the fuck O sea Es que este va Como más rápido Entonces tengo que hacerlo Más rápido Vale Ahí Ahí Bien No Me pasé, tío Me pasé de velocidad O sea Iba ya ahí Que pensaba que era Fernando Alonso Vale Vale De momento No estamos haciendo bien Pero claro Esto puede fallar En un momento dado Porque Aquí la concentración Es súper importante Y claro Como yo estoy hablando Hola, chaval Vale Vale No Vamos, vamos Cae por fa No Vale, vale, vale O sea Pero este Este Es súper difícil, tío No Ostras, tío Este salto Este salto Es larguísimo No sé cómo carajo Lo voy a hacer Vale Vale Ahí 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 Perfecto Justo frené Lo justo Lo idóneo ¿Sabes? Frené exactamente En el momento Para que no me cayese Porque si no me iba a caer Ostras, chaval ¿Y esto? Madre de Dios Vale, vale, vale Ostras, colega Espérate, espérate Espérate, por favor Porque aquí ya va a ser Difícil el comienzo Vale, vale Ahí Pero what the fuck What the fuck No Vamos Ahí está Ahí No me lo creo, tío Es que no llega ahí O sea Es que no sé por qué En este parkour Salta poquísimo Y entonces ahí me parece Súper complicado llegar Vamos 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 Madre de Dios, chaval El maldito infierno Hecho parkour O sea ¿Qué cojones Se le pasa por la cabeza Al hombre Que hizo esta basura Chaval, por favor Bueno, vamos al cío Vamos a ver Espero que este No sea tan complicado Porque si no La liamos parda, ¿vale? Vale Esto así Entonces ahora tengo que hacer así Ahora tengo que hacer así Ahí 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 Bien Perfecto Entonces Qué concho Vamos a ver, tío O sea No me toques los pinreles Porque no me Mola esto, ¿vale? O sea Tengo que saltar ahí Tengo que saltar ahí Pero abrir Vale Bien Vale Perfecto Bien, bien Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía O sea Qué carajo Es esto Cada vez trolea Más y más fuerte Tío O sea Es fuertísimo La que se está liando aquí En este parkour Es un parkour Que al principio De verdad Pensaba Digo Bueno No parece tan difícil Pero Ostras Con el paso de los colores Me estoy Cagando En todo O sea Pero Pero ¿Qué carajo Es esto Tío? Oh No, 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 no Odio el parkour De agua No Por eso odio el parkour De agua Tío Por eso lo odio Porque Es que se me da fatal Tío Es que se me da Horriblemente mal Vamos a ver Ahí Vale 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 Para A ver Ahora Ah Que había otro Para arriba Tío Claro Yo intenté saltar Desde el de abajo Y claro Pasa lo que pasa Vale Bien Pero what the fuck Me he hecho la del bloque La valla Chaval Vale Perfecto Ahí está Entonces tengo que Subir aquí Subir aquí Subir aquí Subir aquí Y llegar Perfecto Bueno De momento Vamos súper bien Esto por lo menos No es como el del color rojo Que era el maldito sida Chaval O sea el del color rojo De verdad te lo digo Cuando se le ocurrió Hacer esa basura De parkour A ver Estaba muy bien hecho Y muy bonito Y todo lo que tú quieras Pero es que era un asco Tío Es que Era para Para destruir El teclado El ratón Y todo Y tu casa entera Bien 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 Bueno el cian Me lo ha pasado por la piedra Básicamente Porque lo he hecho Súper rápido Así que Bueno Vamos sin más dilación Que frase bonita Vamos sin más dilación Bueno chicos Vamos sin más dilación A por el color Naranja Oh yeah Vale Ah mira esto es de hielo No Ostras chaval Voy genial Valle O sea Me pongo a hacer esto Y claro Se me va Se me va Se me va De la almendra Y Bien 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 No tío Arena de alma No tío Esto lo odio Bueno por lo menos Que sea fácil No parece Muy difícil De momento Eso me pasa Por bocazas Porque como soy Un retamonger Pues claro Cuando hablo La lío Y entonces claro Pasa eso Vale Ahí 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 Perfecto Si señor Vale Ahora Hielo Más hielo Pero bueno El hielo No me cuesta tanto Pero la arena de alma Si tío Verdaderamente Se me da mal Joder macho Vaya salto Pero pero Que salto Con el esfínter Si salto Con el esfínter Rematadamente Bien Vaya Vamos a ver Ay Pero Este guau O sea Que me estás contando Vale Bien Ese salto Es largo O sea Ahí está Ahí está Ahí está Bien Vale Vale Voy a sufrir mucho Tío En esto de la arena de alma Sobre todo Voy a sufrir Muchísimo Bien Corre 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 No me lo creo Bien Vale Bien Ahora No te caigas Tío Por favor Como antes No te caigas Por favor No te caigas No te caigas Bien 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 Madre mía Vale O sea Ahora tengo que venir Por aquí Ostras Que me estás contando O sea Como es esto Vamos a ver Pero que carajo Que clase De brujería Es esta Que pretenden Que haga aquí Pero si What O sea Se supone que tengo que pillar velocidad Pero si Como lo hago O sea Que Oh Oh my god Vale 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 Ya veo lo que tengo que hacer Aunque me voy a morir un millón de veces Oh Oh No sé como lo he dicho Chaval O sea No lo repito nunca más en mi vida Increíble Increíble Vale Bueno Vamos al paper Vamos al paper O sea Vamos a hacer Un final de mapa Legendario Épico Awesome 3.0 Reload Y No Tío Slimes no O sea Bueno 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 No pasa nada Lo voy a controlar yo Porque soy Proest Casi Manolo Casi Vale 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 Para 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 El problema Es que creo que tengo que hacerlo Casi del tirón Porque si no ¿Ves? Por ejemplo Ahí no llega Vale Vamos a ver ¿Cómo lo hacemos tío? Ahí 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 Perfecto Perfecto No Ostras chaval Que retraso Que retraso Descomunal chaval Vamos a ver Pero vamos a ver A ver El problema Está Sobre todo En el último salto O sea Este Ahí Vale Vale Para Ahí Perfecto Perfecto Spawn point Vale What the fuck O sea ¿Por qué no he llegado Ahí? Ay 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 Pero ¿Por qué no llega? O sea ¿Qué concho? Vamos a ver Espérate Voy a hacer un Doble salto Vamos O sea Ahora tienes que llegar Por huevos Ahí está Ahí me gusta No No me lo creo Tío O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí Estamos Otra vez Bien Perfecto Entonces Tenemos que Hacer esto Pero 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 Es que voy a llorar Tío O sea ¿Por qué es tan complicado Esto? Estoy flipando Te lo digo de verdad Que estoy flipando Ahí está Vamos a ver ¿Cómo hago esto? Tío Ahí está Ahí está Ahí Vale Vale No Tío No O sea ¿Cómo carajo Se hace esto entonces? Tengo que hacerlo A toda velocidad Porque si no No tiene sentido Vamos Pero es que no llego Por kilómetros O sea Vamos a ver Voy a hacer Doble salto Vale 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 No 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 He saltado sin querer Y ahí no tengo que saltar Obviamente Vamos a ver Y no llega por un kilómetro Colega O sea No sé No lo sé Cómo lo tengo que hacer entonces Vale Vale Ahí está Ahora tengo que ir más ¿Por qué no se agarra? No Tío Lo había hecho perfecto Bueno Por lo menos ya sé cómo es Vale Vale Ahora me lo vuelvo a avanzar Mira Mira Por un kilómetro otra vez Vamos a Maldito pasarnos esto Porque O sea Esto Es de lo más Troll Que he visto en mi life Vale Perfecto Madre mía De amor hermoso Chaval O sea El tío que hizo esto Se habrá quedado a gusto ¿No? Porque vamos Ah Bien Genial Cuando te rompes el pie Ya es imposible Obviamente es imposible Vamos ahí otra vez A ver Tenemos que apuntar bien Ahí está Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Esto va a ser súper complicado Porque encima No solo hay que apuntar Sino que también Hay que girar después Es que no llega ninguno Pero what the fuck Oh Perfecto 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 Vamos Oh Oh my god Oh my god Look at that Vale Bien O sea Solo nos queda esto En todo el mapa ¿Vale? Solo nos queda esto En todo el mapa Vale Vale No Vale Vale Bueno Esto me lo puedo pasar ¿Por qué? Porque es hacer un doble salto aquí Y medirlo bien Vale Ahí está Y ya está Y ya está Suuuh Nos hemos pasado el mapa Chaval O sea De verdad Este último nivel Me ha costado la vida Me ha costado la maldita vida Así que chicos Si os ha gustado la verdad Dadle muchos likes Porque Porque Es un mapa Complicadete Parece que no Pero es complicadete Ya sabéis que si no estáis suscritos Podéis suscribir Y que si no me seguís en las redes Abajo las tenéis Así que nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao